Papito, cántame estrellita Una estrellita lejana Paseando a la tierra llegó Y se quedó en nuestra casa Para ser la hermanita menor Es como una muñequita Y ya dice papá y mamá Ay, qué linda muñeca rosada Como en cuentos de hadas Llegaste a mi hogar Jugaremos contigo a la ronda Al arroz con leche me quiero casar Estrellita primorosa El encanto de papá y mamá Estrellita, no te alejes De nosotros ya nunca jamás Nuestra hermanita pequeña Que ya sabe cantar y bailar Pronto irá a la escuela Con los otros también a estudiar Ganas tenemos de verla Paseando con su delanta Ay, qué linda muñeca rosada Como en cuentos de hadas Como en cuentos de hadas Llegaste a mi hogar Jugaremos contigo a la ronda Al arroz con leche me quiero casar Estrellita primorosa El encanto de papá y mamá Mi perlita primorosa No me dejes ya nunca jamás Gracias papi